El invierno no da tregua en Soacha y continúan registrándose las afectaciones. Los deslizamientos se pueden seguir presentando, a eso hay que sumarle que los que fomentan la ilegalidad se aprovechan de la necesidad de las familias. Que la gente que está invadiendo llegan y les ofrecen lotes a otras personas y como no conocen el terreno, pues la gente llega y porque es barato les están comprando. Bueno, pues ellos llegan primero, se posesionan y luego de que están en unos días, pues empiezan a ofrecer los lotes a muy bajo precio. Venden los lotes y la gente pues queda con el problema y ellos se van con el dinero. Las lluvias van a continuar, la tierra aquí en la parte alta de Soacha sigue cediendo y además de manera ilegal siguen vendiendo lotes afectando a más de 40 familias en este punto del municipio de Soacha. Que hay prohibición, que hay un control, que se haya ejercido varios mecanismos para que estas personas pues no se alojen en estos sectores, ellos siguen llegando y siguen construyendo. Todas las autoridades en el municipio de Soacha continúan alerta, por supuesto el cuerpo oficial de bomberos atendiendo el llamado por posibles emergencias registradas por la ola invernal. Por favor estén alertas, estén atentos porque las afectaciones como estamos viendo no solamente es en Bogotá, también es en Soacha. Bajo cualquier circunstancia que amerite algún tipo de riesgo se comuniquen inmediatamente con el cuerpo oficial de bomberos con el cual venimos trabajando de la mano con la comunidad haciendo capacitaciones. Autoridades y comunidades deberán trabajar de la mano para evitar tragedias y atender oportunamente las emergencias que se presenten. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.